Desde hace años se ha venido dando un fenómeno en el que supuestamente imágenes religiosas parecen tener vida. Estas mismas lloran, sangran y hasta se mueven. Muchos creyentes no dan crédito a las mismas alegando que son montajes o simples ediciones, pero todos estaremos de acuerdo que cuando esto sucede es simplemente espeluznante. Para asegurar lo antes dicho, acá te presento cinco imágenes religiosas que se llegaron a mover solas. Los habitantes de Zapopan, México, están seguros que una estatua de Cristo crucificado movió la cabeza durante una misa. Uno de los fieles que grababa logró registrarlo. Procura en lugar de vida. Mira a tu madre querida. Los habitantes de Zapopan, México, están seguros que una estatua de Cristo crucificado los trabajadores que pasan a todos. Procura en lugar de vida. Mira a tu madre querida. Mira a tu madre querida. La tarde del domingo de Ramos, durante el rezo del cuarto misterio del Santo Rosario en el acrio de la Catedral de Lima, el Señor de la Caída levantó su rostro mirando a los fieles. Tomaron pues a Jesús, y él cargando contra el luz, salió a acentuar el malo calvario común, que en hebreo se llama polvo. Y allí nos ubicaron. Ofrecemos este misterio por todos los pueblos de la tierra, para que iluminados por la Secretaría del Espíritu, reconozcan al Señor Jesús como el Hijo Amado que el Padre ha enviado para la salvación de todos. Para que iluminados por la Secretaría del Espíritu, reconozcan al Señor Jesús como el Hijo Amado que el Padre ha enviado para la salvación de todos. Este video, aunque ya tiene unos años que se viralizó en internet, no deja de ser terrorífico. En él se observa la imagen de Cristo que representa el santo entierro. Un fiel lo graba, pero no esperaba que al revisar la grabación hallaría lo siguiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De este video no tengo mucha información, más que le dio la vuelta al mundo y hasta ha sido mencionado en programas muy reconocidos. Está abierto a la discusión que usted tenga sobre estos temas en su casa, está abierto a la incredulidad, a creerlo absolutamente todo o a negarlo absolutamente todo. Antes de mostrar estas imágenes impactantes de esta Virgen que abre y cierra los ojos, quisiera... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Varias personas lograron detectar un extraño movimiento de la imagen de Jesucristo durante una procesión justo cuando se representaba el descendimiento de Cristo. Este extraño suceso sucedió en Saltillo, México. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Será esto un milagro o un simple montaje? ¿Qué harías tú si un día estando a solas con una imagen, ya sea en dibujo o estatua, se llegara a mover? En realidad, pocos reaccionarían de forma alegre. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video, yo soy el Julio López. ¡Suscríbete al canal!